El Padrino 3 es la tercera entrega de la trilogía de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1990. La película continúa la historia de la familia Corleone, centrándose en Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, mientras intenta legitimar los negocios de la familia y alejarse del crimen organizado. El argumento sigue a Michael Corleone, quien ahora está envejeciendo y tratando de dejar atrás su vida criminal. Sin embargo, se encuentra enfrentando amenazas tanto externas como internas que ponen en peligro su legado y su familia. Mientras intenta expandir sus negocios legítimos, se ve arrastrado nuevamente al mundo de la mafia debido a intrigas y traiciones dentro de su propia organización. La película explora temas como el poder, la corrupción, la lealtad y la redención. A lo largo de la trama, Michael lucha con su conciencia y sus relaciones familiares mientras intenta mantener el control sobre su imperio y proteger a aquellos que ama. En resumen, El Padrino 3 es una conclusión épica de la saga, que combina intriga criminal, drama familiar y dilemas morales en el contexto del mundo de la mafia italiana en Estados Unidos.